Feature Friday The Freshest Esta es una canción Que luego de ver a Pablo López El patio El patio En vivo Y peces Y peces de ciudad De ciudad Con Pablo López Creo que se ha convertido en uno de mis cantantes favoritos Este último mes Que ha pasado Porque es el único Nada más ha pasado un mes Creo que tiene una canción con Juanes ¿En serio? Tiene una canción con Juanes Ah no es Nada más decía Este me pareció a Juanes El chico en la peli Bueno esta es Pablo López Mariposa Y esta ha sido una canción Que nos han enviado luego Que vimos a su canción El patio Y obvio que también vimos peces de ciudad Con Pablito Así que vamos a ver Esta A ver que bueno Te iba a decir a ver que tal Pero Las probabilidades de que me gusten Son muy altas En base a Todas las otras canciones que hemos visto Y la tentación De escuchar más canciones de Pablo Antes de verlas con ustedes Es demasiado alta Es a veces súper difícil Porque una vez que coloco El patio En Y la repito Por la Doceava vez Uno siempre quiere presionar Tú sabes Siguiente o algo Pero lo puedo Ok Así que esta es mariposa Déjame darte el deleite La oportunidad Te gustaba esa palabra Deleite Yo decido Eso no es Pablo Que bella voz Me encanta la coreografía Me encanta la coreografía Está genial el video 10 de 10 Uno se da cuenta Y uno puede empezar A diferenciar Entre músicos Y Músicos Sabes En base a Esta clase De arreglos Y esa clase De Capacidad De poder Transmitir Pensamientos A Acción Acciones musicales Convertirlos en hechos Exacto Exacto Hablemos de Por favor De 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 La coreografía Me encanta Que hayan puesto Bailarines así Top notch ¿Qué son esos? Que están bailando Contemporáneo Yo diría que es lírico Pero Lírico Tienen Tienen mucho Tienen mucha Influencia De 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 ballet De ballet Y del jazz Así que Digamos que son muy bien Entrenados Bailarines muy bien Entrenados Por si No sabían Ballet Hizo ¿Cómo se dice eso en español? Artes escénicas Artes escénicas Uh 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 Estudié Artes escénicas En la universidad O sea Quiere decir que Soy Soy una de esas Bohemias locas Ah Es Ya Así que Por eso que yo siempre Siempre pregunto Por eso tal vez en algunos Videos se darán cuenta De que Siempre veo como Que vale Que clase Estilo es eso O que Que es esto O aquello Porque Vale lo vio de un libro Y luego le dijeron Es así Y Vale dijo Ok Y luego Tuve que hacer examineres Que me dijera Ah Aquí está Tú te vas a hacer examineres ¿Te imaginas? ¿Qué tal son los examineres? Tienes que bailar Entonces alguien Es viejito Después Exacto Sí Es exactamente eso Very good Very good No So good Do it again Go back You failed Oh no Sí Pero eso sería Lírico Entonces Sí Tiene Sí Tiene Una influencia De baile contemporáneo Con Lírico Muy bien Muy bonito Me encanta el video De verdad Fue lo primero Que me llamó la atención Son los bailarines Cosa rara Porque Yo sea Yo soy vocalista Yo soy cantante Y Pablo López Te ha hecho llorar Sí Y lo primero Que yo hubiese dicho Ah Las voces Pero Es como Estarlo por sentado Porque Ya por el nombre Uno sabe Ya Me gusta mucho Aquí viene el bello bello Ay qué bello Canta Parece un bar de Londres Sí Parece un pub Ah no No Tienen piano Qué bello Dios mío Qué bonito Eso mucho Lo mejor Quiero ser la mariposa Ay Es que estoy Emocionado Bien Es que está bien Bien Es que está bien ¡Qué bella canción! ¿Por qué esta vida no debe pasar? Sí, así, el audio crudo. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre está bello! ¡Qué hombre, Dios mío! Me gusta ese shock mucho. ¡Genial! Qué canción más compleja. ¿Te imaginas la intentación cover de esa canción? Pues no, no puedes, Efraín, no puedes. Muy complicado. No se puede, no se puede, porque el calibre de esos artistas yo deseo. O sea, sobrepasa cualquiera de mis expectativas mentales. No, no existen. Eso me refiero, de que de verdad hay como un... ¿Cómo se dice? ¿Pedigree? Sí. De... Pedigree para los perros, pero ok. ¿Cuál es la expresión que estoy buscando entonces? Hay como... ¿Una élite? Sí, hay niveles, pues. Hay niveles a todo. Y hay ciertas cosas que nada más ciertos niveles de músicos pueden lograr hacer. Y luego ciertos niveles de composiciones, ciertos niveles de cantantes. Y de verdad, Pablo López está siendo para mí, personalmente, parte de esta clase élite de artistas y compositores y creadores. Arreglistas, musicales. Ese muchacho piensa en unos arreglos. Muy peculiar. La forma que él piensa también es muy peculiar. Me encantaría, me encantaría ver realmente su forma de pensar cuando toca componer una canción. Me encantaría ver un documental de cómo él piensa o de explicando el significado de cada una de sus canciones. Algo así, ¿sabes? Él dice en la letra, ¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? ¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? No quiero ese alma de papel ni aquellas alas rotas que me regalaste. ¿Y cómo puedo descansar si mi cuerpo es todo alas? Si todo vuelve a despertar. Yo no, yo no quiero ser la mariposa. Yo no, yo no, yo no. Que el suelo tiene mucho más de ti y que esta vida no me debe más. Ay, pero qué hombre tan bello. ¿Quién piensa de esa forma? Paso que buen artista es poeta. Literalmente. Es que yo creo que eso es lo que lo hace a él tan especial, que es una combinación tan específica de todos los elementos precisos para crear música que de verdad vale la pena escuchar. Que te lleva en un viaje emocional y casi espiritual. Es una experiencia casi espiritual, ¿sabes? Sí. Que te mueve de forma que no sabías que la música era posible hacerlo. De verdad me gusta mucho y me está gustando cada vez más Pablo López. Sí. Pues comenten qué otras canciones querrán ver o qué otros tal vez shows en vivo que tiene o sí, presentaciones en vivo así como la del patio que fue increíble. Yo creo que cualquier cosa Pablo López vale la pena ver. Sí, tal vez sería interesante. Alguna clase de entrevista así o... Documental o... Sup, people. If you're a dancer... Sup, people. If you're watching this and you're a rapper or a beat producer... A singer, a ghostwriter or even just somebody who likes new music... Then this is for you. Feature Friday is the show where we make new music every week featuring your tracks, your raps, your lyrics or yourself as an artist. There's no catch. This isn't one of those weird posts where you click on the website and you're trying to order airports and they say it's free and then you have to pay like a hundred thousand million dollars for shipping. This is completely free. We understand how difficult it is in the music industry to get seen and there's so many amazing rappers and singers and beat producers out there. So this is just the place to showcase your skills. We showcase our skills, we make music every week which we love doing anyways. We get to show new artists to new people and new people to new artists. So if you'd like to get featured next message me here on Instagram or email me and we will get in touch pretty soon. Please do it fast because a waiting list is forming and we don't want anyone waiting around. Keep scrolling by. Bye. See you Friday. Peace. Bye bye.